En combates sostenidos entre tropas del ejército y un presunto grupo perteneciente a la banda criminal Los Urabeños fue dado de baja alias El Niche, quien se presume estaba al mando de la organización que delinquen municipios limítrofes de Córdoba y Antioquia. Hay ocho capturados. Tropas del Ejército Nacional sostuvieron enfrentamientos en la madrugada de ayer con un grupo perteneciente presuntamente a la banda criminal de Los Urabeños que delinquen en los municipios del Bajo Cauca, en límite de los departamentos de Córdoba y Antioquia. Dichos enfrentamientos se presentaron en la vereda Liscano, en jurisdicción del municipio del Bagre, dando como resultado el abatimiento de alias El Niche, presunto cabecilla de esta banda criminal. En el desarrollo de la operación, las tropas del Batallón Energético y Vial Número 5, adscritas a la 11ª Brigada del Ejército, capturaron a ocho presuntos miembros de la banda criminal Los Urabeños. Entre los capturados figura una mujer y dos menores de edad. Se incautó gran material de guerra, entre ellos cuatro fusiles de diferentes calibres, cuatro pistolas calibres 9 milímetros, un revólver calibre .38 y abundante munición de guerra, así como equipos de comunicación, celulares y documentos de inteligencia que están siendo analizados por el Ejército. El comandante de la Brigada 11, Coronel Luis Fernando Jaramillo, asegura que los capturados eran los encargados del cobro de extorsiones y controlaban la minería ilegal en varias veredas y corregimientos de la zona. Asimismo, se conoció que mantenían relación permanente con miembros del Bloque Magdalena Medio de las FARC. El coronel Jaramillo indicó que este grupo está relacionado con varios homicidios registrados en su zona de influencia. El cuerpo del presunto cabecilla batido llegó anoche a Medicina Legal de Montería para que lo identifiquen y sus familiares reclamen. Mientras tanto, sus compañeros serán judicializados por la Fiscalía de Caucasia.